Bienvenido a su programa Miradas y como lo prometido es deuda, en esta oportunidad continuamos con la entrevista con el profesor Rudis Gallo, director técnico de la selección de playa. Profesor, gracias por continuar con nosotros. Gracias a usted y siempre pues a la orden. Profesor, hablemos un poco de cuál ha sido como los ingredientes o los alicientes que han mantenido por más de casi 10 años a la selección playera tan sólida y tan unida y dando tantos éxitos al país. Sí, nosotros prácticamente, claro con los objetivos, verdad, porque primero las eliminatorias mundialistas son cada dos años, las copas del mundo son cada dos años, por ahí siempre vienen otros eventos amistosos internacionales, verdad, pero nosotros prácticamente nos mantenemos en los procesos de preparación, nos mantenemos siempre activos, verdad, siempre con las proyecciones bien claras de ganar, ganar, ganar y ganar, pero yo sé que hay momentos en que pueda, pueda, entre comillas, que entre un estrés de trabajo, verdad, tanta concentración, tanto viaje, verdad, estar fuera de la familia, pero ese es el secreto, verdad, saber dosificar las concentraciones, saber dosificar las competencias, verdad, y manejar el grupo, o sea, en la parte motivacional, eso es bien clave para nosotros. La situación es que al interior de la selección pues siempre se dan algunos tiempos de receso para que se vayan con su familia, más que todos los fines de semana, verdad, y de martes a viernes está la concentración, entonces partiendo de eso pues nosotros le apostamos siempre a hacer un buen proceso de preparación y ante todo pues que el jugador venga claro con su objetivo. ¿Qué cosa usted no está dispuesto a permitir, profesor? Salir de la concentración, incorporar mujeres a una concentración, abandonar por vicios la parte de la concentración, nada de eso, y luego pues hay algunos detalles como la cuestión del uso del teléfono, hay un horario de uso del teléfono, hay un horario de descanso, el tipo de alimentación que ellos deben de consumir, verdad, la forma de vestirse, el vocabulario que ellos tienen que manejar, es una situación que nosotros la fortalecemos, verdad, enseñándoles a ellos, como por ejemplo tenemos algunos jugadores, que siempre lo digo con mucho respeto, verdad, Agustín Ruiz, que él no sabía poner la firma, entonces ahí le enseñamos a poner la firma al interior de la selección, hay otros tres jugadores que no podían firmar, les enseñamos a firmar, entonces son detalles que el jugador los va valorando, y que verdaderamente mi persona con el cuerpo técnico los encargamos de resolver problemas a ellos, ellos tienen problemas de familia, a veces ellos tienen problemas económicos, verdad, entonces todas esas situaciones nosotros tratamos de resolver, o sea, que la familia esté bien, porque imagínate, voy a hacer un paréntesis, si un jugador te viene con problemas de familia, ejemplo económico, que no dejó dinero en su hogar, y vengo yo y lo llevo a un proceso de entrenamiento, este jugador durante toda la semana no va a estar concentrado, entonces hay que resolverle algunos problemas a ellos, entonces de eso se trata, de que el técnico no es prácticamente solo el que se va a encargar de la parte deportiva, o sea, yo he llegado más allá, más allá, o sea, más a la intimidad del jugador, porque cuando el jugador ve que uno llega más allá, que se entrega más allá, que no solo es superficial, solo es encargándose en la parte deportiva, cuando tú le exiges, él da respuesta, y te respeta, y te responde, bueno, mi esposa a veces me dice, es que vos demasiado atendés a los jugadores, me dice, demasiado, es mi trabajo, amor, y eso me hace feliz, y yo siento que haciendo estas cosas, la selección está feliz, y ahí están los resultados, que a veces no se cosechan los resultados que uno quiere, así como esta última eliminatoria, pero la afición, la afición y Dios sabe que hemos entregado nuestro máximo esfuerzo en el proceso de preparación, y por otras cosas externas no se logran los objetivos, pero esa satisfacción queda en uno, y esa felicidad uno la siente, porque verdaderamente entregó el 100%. Y el pueblo ha tenido reconocimiento al trabajo de ustedes, el pueblo salvadoreño lo ha visto. Sí, porque fíjate que, vaya, imagínate ahora que perdimos esta eliminatoria, si lo ponemos así a un porcentaje, yo me han abordado 100 personas, por ejemplo, ni un salvadoreño me ha cuestionado el trabajo, sino que siempre ha sido esa palabra, profe, excelente trabajo, profe, dele para adelante, ¿sí? Entonces, cuando uno, hasta se me para aquí el pelito, escucha esa frase de un salvadoreño que lo dice de corazón, le motiva a seguir haciendo las cosas y que esté en el camino correcto, porque yo puedo decir, mi selección jugó bien, ah, pero me puedo estar engañando yo mismo, pero que lo digan otras personas que conocen de la modalidad, que saben de la modalidad, eso dice, ah, pues sí, estamos en el camino correcto, se está haciendo bien el proyecto de Fútbol Playa, entonces, eso verdaderamente, le digo que le da muchísima fuerza porque estamos haciendo un proyecto de país, porque detrás de la selección de Fútbol Playa están los niños, están los futuros, están otras generaciones que está trabajando una empresa privada con eso, la federación está trabajando con la liga colmuela anteriormente, entonces, esta parte social que estamos llevando al interior de toda la zona costera de nuestro país, es otra satisfacción que me da a mí, porque verdaderamente estamos rescatando a ese niño, a ese joven del mal camino y que está practicando Fútbol Playa y que el sueño de ese joven, de ese niño, es estar en la selección nacional en el futuro. Profesor, ¿en qué piensa usted y su equipo antes de ir a una competencia, antes de entrar a la cancha? Yo estoy a veces en el cuarto, luego voy para la charla técnica, luego de la charla técnica vamos al microbuso y luego llega la hora del partido, yo voy pensando en mi afición de mi país, en mi familia, en mis hijos, en la federación, en el presidente de la república, en la familia de cada uno de ellos, yo se me viene todo, tengo que ganar, tengo que ganar, o sea, situaciones de responsabilidad, ¿por qué? Porque detrás de la selección de Fútbol Playa está una gran generación, una gran cantidad de gente que hasta la señora que va a vender agua a las playas, cuando estamos desarrollando todas las masificaciones, esa señora está ganando su diario de vivir, entonces todo eso se me viene a mi mente y yo pienso en ganar, es una gran presión que no la puedo comparar, entonces está el partido y yo estoy viendo el partido, pero en un momento determinado se me viene el salvador y si pierdo, no puede ser, tenemos que ganar y siempre al final el que da el resultado es nuestro Señor Jesucristo. Justo a eso iba, el lugar que Jesús, Dios, ocupa en la vida de ustedes, en las competiciones, ¿Él les ha dado la victoria o ha sido mérito propio? No, mira, definitivamente pues nosotros estamos con una comunicación con nuestro Señor, porque mira, oramos a la hora de las reuniones, oramos a la hora de las comidas, oramos a la hora de los partidos, ¿sí? Antes del partido, entonces le damos en una forma individual y en una forma colectiva, entonces él siempre, todos resultados, yo sé que es porque él así lo ha querido y siempre, independientemente nosotros hemos ganado un partido o un evento, siempre lo vamos al terreno de juego, lo hincamos y le damos la gracia a Dios porque ha sido él, porque yo estoy bien convencido que cuando Dios cierra una puerta, va a abrir otra y fue una clara señal ahora, luego de haber perdido, nosotros aquí las máximas autoridades los esperan con la incorporación de los estímulos, ¿qué significa eso? Que todos estos jugadores van a continuar dentro de este mismo proyecto para esta futura competencia. A propósito de los estímulos, profesor, ¿cuántos meses tenían ustedes de no percibir, no le puedo llamar salario, sino el incentivo que merecen? Sí, prácticamente fueron como aproximadamente 6, 7 meses que el gobierno anterior dejó de cancelar los estímulos a la Selección Nacional, ¿verdad? Por equis situaciones. Nosotros, a pesar de eso, continuamos trabajando porque nosotros estamos bien claros, ¿verdad? Y lo vuelvo y lo repito, que no es por dinero que nosotros estamos aquí, no es por las cosas materiales, sino que primero es porque uno lo hace de corazón, la satisfacción de uno, y luego por el gran país, porque sé que el fútbol playa, esta selección, tiene un gran carisma, un gran amor por los aficionados que verdaderamente se merecen ese respeto, que no lo hagamos por dinero, que siempre nosotros lo vamos a hacer por amor al país y después Dios dice cómo lo va a bendecir y si no lo va a bendecir, bueno, gracias a Dios. Pero siempre digo que cuando usted despierta el día de mañana, en la mañana y despierta y está sanito, esa es una gran bendición que es gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con este grupo de jóvenes que usted tiene a su mando, profesor, en esos 6, 7 meses que no hubo ese incentivo? Porque hay una familia que mantener, hay que seguir practicando. Mira, es la parte de la rotación, es la parte de la combinación que siempre les digo, ellos sobreviven parte de la pesca, o sea, ellos llegan el viernes a su casa, entonces tienen que ir a pescar viernes, sábado, domingo y lunes, porque el martes vienen de regreso para dejar algo. Y aparte de la Federación Salvador de Fútbol, que les da también un reconocimiento económico por estar en la concentración. Claro, no es como el del gobierno central, pero sí es un soporte, algo les soporta a ellos para que suplan alguna necesidad mientras están en la concentración, ¿verdad? Y luego ver de qué manera la empresa privada por ahí, ¿verdad? Y a veces los invitan a algunos eventos y los dan algún pequeño reconocimiento, pero verdaderamente así se sobrevivió al interior de la selección. Ahora, vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar con lo que es este proyecto. Ahora, ¿cuáles son las expectativas que tienen, profesor, con la llegada del nuevo gobierno? ¿Ha habido ya algún compromiso real de seguir apoyando a la selección de playas? Sí, prácticamente ya se tuvo varias reuniones con las máximas autoridades del gobierno que está ahorita en el poder y sí, ya él se comprometió que el apoyo va a continuar. Se van a mejorar algunas condiciones también, ¿verdad? De la selección y eso, pues, es motivante, motiva porque eso es una inyección más, ¿verdad? Para seguir dentro de este proyecto y recuperar los estímulos, como lo dijo en su momento, es importante para nosotros porque viene a paliar las necesidades económicas que se tienen al interior de la selección, ya sea, pues, con los jugadores como cuerpo técnico, ¿verdad? Entonces, las proyecciones están porque primeramente Dios se van a recuperar algunos eventos internacionales como la Copa Pilsen, el que se daba antes y se había suspendido por situaciones, ¿verdad? X, ahora se van a incorporar, pues, nuevamente esos eventos y otros eventos, bueno, la eliminatoria para los Juegos Olímpicos, tengo entendido que primeramente Dios va a ser acá y otras eliminatorias que vienen a futuro van a ser en nuestro país. Entonces, eso, pues, lo motiva a uno y le da alegría que verdaderamente, pues, existe ese apoyo de las máximas autoridades del gobierno central para que la Federación Talmadrón de Fútbol, pues, siga también con el aporte como lo ha hecho. Profesor, ¿dónde ve usted su selección de playa de aquí a 5, 10 años? Bueno, yo... ¿Cómo se la imagina? ¿Dónde estaremos? Yo me la veo, pues, este... siempre, pues, compitiendo con las grandes, siempre en eventos internacionales grandes. O sea, porque yo sueño, yo me gusta soñar y yo a mi selección no la veo en eventos medianos, ¿sí? No, yo la veo compitiendo siempre con grandes selecciones como lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque esta selección está para competir con grandes selecciones. Entonces, primeramente Dios, como lo dije anteriormente, viene en eventos grandes acá en nuestro país, como afuera de nuestro país. Y eso es para que estos jugadores que vienen llegando a selección obtengan el crecimiento deportivo como lo obtuvo la generación anterior. El Tim Ruiz y Fran Velázquez son como las grandes estrellas y las que comenzaron con todo ese trabajo ya de años, profesor. Sin duda, ellos tienen su etapa de apogeo, pero que también tienen que ir abriendo espacio para las nuevas generaciones. Entonces, ¿dónde ve ubicados ustedes estos jóvenes? Porque son con mucho talento, con mucho potencial y que este país necesita de ir formando nuevos cuadros. Exactamente, mira, así como Agustín y Fran, ¿verdad? Tenemos a otros jugadores emblemáticos como el Eduardo Portillo, ¿verdad? Está Elías Ramírez, el Merroble, Rubén Batres, el Chino Darwin, que son jugadores que se mantiene una base. Luego después han venido los nuevos jugadores que debutaron en esta eliminatoria, ¿verdad? Como Exxon Perdomo, que fue elegido el jugador más joven, ¿verdad? Con 20 años. Entonces, estos jugadores van ya ocupando un espacio que en su momento los jugadores anteriores van a ir dejando. El Tim, Fran, ¿verdad? Van a ir dejando un espacio, ¿verdad? Pero esa es la reingeniería de la selección de fútbol playa, o sea que poco a poco le vamos dando una reestructuración, pero que no baje de ranking. O sea, la selección yo siempre la quiero mantener en un buen ranking, ¿verdad? Sabiéndola, oxigenar con nuevos jugadores. ¿Por qué? Porque la selección es muy respetada a nivel mundial y eso yo lo quiero mantener siempre. Usted se ha entregado en cuerpo y alma a esta selección de playa. ¿Cuándo vamos a formar la selección de playa de mujeres? Pues ese reclamo ya está casi solucionado porque fíjense que primeramente Dios en esta eliminatoria de los Juegos Olímpicos se está exigiendo que va a haber participación de selecciones femeninas. Entonces ahorita yo ya estamos con algunos jugadores viendo la parte de la visualización de algunos jóvenes de toda la zona costera del país para ver si va a haber verdaderamente, porque no me lo han informado, si es oficial, ¿verdad? Pero sí se maneja que ya viene primeramente Dios la competencia de fútbol femenino en Juegos Olímpicos y primeramente Dios ya a nivel de FIFA, pues de competencias eliminatorias o de CONCACAF o de UNCAF, ¿verdad? Porque ya hay eventos en todas las zonas de nuestro país, ejemplo, La Pirraia, La Barra de Santiago, San Marcelino, Tamarindo, Cuco. ¿Hay eventos ya de fútbol playa con mujeres? Bueno, profesor, se nos acabó el tiempo, lastimosamente, pero no quiero cerrar este espacio sin aprovechar y enviar a través de usted un saludo a todos los integrantes de la selección de fútbol de playa, aquí en la UCA los queremos, los respetamos mucho, ¿verdad? Y les deseamos muchísimos éxitos, sabemos que tienen mucho potencial y tienen muchos, muchos triunfos hacia adelante. Muchísimas gracias, pues el agradecido nuevamente soy yo, ¿verdad? Siempre, pues, aprovechar los medios, esta apertura que ustedes dan, porque es necesario, ¿verdad? Que la gente a veces conozca algunos detalles, alguna intimidad de la selección de fútbol playa, porque hay momentos bien duros, hay momentos bien difíciles, pero primero, pues, confiamos en Dios, confiamos en el trabajo, que primeramente Dios, haciendo las cosas bien, van a venir cosas buenas para nuestro país, ¿verdad? Y que hay que tener fe, hay que sumar a estos proyectos deportivos, hay que sumarse a los proyectos de gobierno, ¿verdad? Porque es así como vamos a sacar a nuestro país adelante. Yo siempre lo digo, no tenemos todo para desarrollar los proyectos, pero yo sé que hay que ser muy positivos, hay que hacer estrategias de trabajo para desarrollarlas, ¿verdad? Y que al final, el país se lo merece, porque el salvadoreño es grande aquí y fuera de El Salvador. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesor, un gusto. Bueno, en Miradas continuamos con más. Gracias por habernos acompañado. Gracias.